Bienvenidos al capítulo número 17 de The Build My Cry. El nombre de la misión es Recuerdo Dividido. En la misión anterior Dante atlerizó una pintura y apareció en este castillo. Empieza a subir las gradas hasta que llega a otra pintura, que al parecer es el cuadro del coliseo, pero nota que se está moviendo la superficie. Decide ingresar hasta él. Y aparecen unos nuevos enemigos. El nombre de estos enemigos es Frost. Como Frost suena, prácticamente tienen poderes de hielo o ataques de hielo. Pero para el hielo nada mejor que el fuego y Dante tiene la habilidad de Diffrit. Y eso debilita a los Frost con cada ataque que les hace. Cuando los vence porque solamente le salen dos, ya una puerta se desbloquea. Y Dante avanza por un típico pasillo lleno de marionetas. Llega hasta una puerta que no se abre y tiene un orificio redondo en el centro. Y para poder abrirla ocupa la gema de la luna. Intenta buscar otro camino hasta que llega a una habitación con una escritura que dice Aquel que se interna en la senda tendrá que enfrentarse al dragón de Plutón. Demuestra tu bravura con tu espada y el dragón caerá consumido con sus propias llamas. Este es un asertivo porque cuando intentemos caminar, ese dragón hecho de esqueleto nos va a empezar a lanzar llamas. Pero como pelota de béisbol tenemos que batear con nuestra espada esas llamas. Hay que darle un total de tres para que caiga consumido de esa manera. Luego del suelo aparece un espejo que está reflejando algún tipo de luz. De igual manera a ese espejo hay una manera de poder girarlo. Y eso es lo que Dante hace con ayuda de una palanca. En el momento que lo gira y lo alinea, prácticamente aparece una cinematográfica revelando alguna gema o objeto valioso para la misión. Y es hasta ese objeto donde Dante se va a dirigir. No hay una manera fácil para poder llegar hasta allá. Pero hay una especie de plataforma que al momento que cae un rayo, aparecen y luego desaparecen. O sea que solo son visibles en el momento del reflejo. Esta parte me tardó un poco hacerlo, la verdad. Pero al final sí lo pude conseguir. Son como cuatro o cinco plataformas. Finalmente Dante llega y se hace con el objeto llamado Mercurio. Una bola de cristal llena de Mercurio. El Mercurio posee poderes lunares. Ok, entonces como recordamos hay una puerta que nos estaba pidiendo este objeto. El pasillo está resguardado por marionetas. Llegamos a la puerta y colocamos el Mercurio. Una vez que Dante entra a esa habitación, empiezo en la cinematográfica con Nello Angelo. Un hombre con orgullo y honor. Me gusta eso, pero es un malo que te sirves a Mundus. Después de una coreografía por parte de Nello Angelo que termina en una nueva fase. Después de una coreografía por parte de Nello Angelo que termina en una nueva fase. Empieza la batalla. Esta fase es un poco más rápida. Pero de igual manera. Espada se tiene que combatir con espada. Sabiendo cubrir y atacar en el momento indicado. Espada se tiene que combatir con Nello Angelo. El modo de combatir con Nello a la parte de Nello. ¡No se tiene que combatir con un gran enemigo, no se tiene que combatir con Nello Angelo! ¡No se tiene que combatir con Filipe! ¡No se tiene que combatir con Nello Angelo! ¡Suscríbete al canal! Finalmente Dante derrota a Nilo Angelo y este enemigo se desvanece, explota o simplemente muere, pero igual no deja de ser cool. Y lo único que aparece después de esta explosión es un collar, es lo único que Dante ve caer de su enemigo. Dante se acerca al collar y lo recoge y esto le trae unos recuerdos de nada más y nada menos que su madre. ¿Qué dice las siguientes palabras? Virgilio y Dante, feliz cumpleaños. Quiere decir de que el monstruo y Dante nacieron el mismo día, nadie lo sabe. Bueno, la verdad es que lo sé. Virgilio y aquí en otra cinematográfica en la misma misión podemos observar que Trish sirve a Mundus, o sea que está engañando a Dante y le dice Sí, mi señor, lo trajo a esta isla engañado. Esa Trish es una loquía. Pero bueno, esa fue la misión número 17 de Dante en The Book of My Crime. Muchas gracias por ver el video.